Yo quiero hacer una denuncia aquí, señor presidente, esto es para usted. Mire, un vecino que se está desangrando porque se cayó en un hueco y se cortó la yugular. Mire, estamos en el hospitalito del Junquito, y aquí no tienen ni un par de guantes para atenderlo. O sea, ¿cómo es posible eso? Estoy haciendo esta denuncia para que todos vean. Y no se esconden y tampoco ven la cara, porque ustedes son venezolanos y deberían de saber lo que está pasando aquí. O sea, ¿cómo es posible que ustedes no tengan ni un par de guantes para poder atender al pobre señor que se está desangrando? Yo quiero hacer una denuncia aquí, señor presidente, esto es para usted. Mire, un vecino que se está desangrando porque se cayó en un hueco y se cortó la yugular. Mire, estamos en el hospitalito del Junquito, y aquí no tienen ni un par de guantes para atenderlo. O sea, ¿cómo es posible eso? Estoy haciendo esta denuncia para que todos vean. Y no se esconden y tampoco ven la cara, porque ustedes son venezolanos y deberían de saber lo que está pasando aquí. O sea, ¿cómo es posible que ustedes no tengan ni un par de guantes para poder atender al pobre señor que se está desangrando? O sea, ¿cómo es posible que ustedes no tengan ni un par de guantes para poder atender al pobre señor que se está desangrando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.